Marcia, ¿crees que es posible un correísmo sin correa? ¿Será este el fin de Thanos? Debiste apuntar a la cabeza Averigüemolo Sí Porque... Pueden existir muchos cambios Y no necesariamente los puede implementar él Puede ser cualquier otra persona Tengo el comentario Buena la pregunta, amiga No estoy para... Para esa pregunta ahorita No está presente, pues correa No están los correístas al lado Un correísmo sin correa, claro Todo es posible, todo es posible Porque así es el dicho también Y es verdad, todo es posible, amigo En este mundo, más que todo en Ecuador Todo es posible Técnicamente, no Porque él es la figura Es como el... Todo el mundo idolatra Porque su figura es más política, financiera Bueno, tiene varias funciones Pero en sí, tienen que verlo a él Que le hagan caso a lo que diga él Es otra cosa Sí ¿Por qué? Porque siento que hay personas iguales a él Que lo pueden igualar, la verdad O sea, el pensamiento que él tiene ¿Y ya? Un correísmo sin correa No, tienes que ponerle la correa Sí, tienes que ponerle la correa sin correa No Un correísmo sin correa No, porque el nombre lo dice Correa, correísmo La gente ya se pronunció ¿Y tú qué opinas de todo esto? Recuerda, somos la defensa Y aquí defendemos la verdad con periodismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!